de la mañana con 42 minutos. Hacemos contacto con el doctor Roberto Castelán, quien ya está preparado con su comentario, su opinión esta mañana de lunes. Doctor, muy buenos días y feliz inicio de semana. ¿Qué tal? Muy buenos días, igualmente. Buenos días, Sonia, y a todos los radioescuchas y televidentes del Sistema Universitario de Radio y Televisión. Espero que tengan un buen inicio y una excelente, excelente semana. Quiero referirme porque me llama mucho la atención a esa constante, ese constante decir del gobernador y el gabinete de seguridad de que las cifras de los delitos y las cifras especialmente de los homicidios dolosos van a la baja. Me llama mucho la atención porque parece que siempre que hay una rueda de prensa con el gabinete de seguridad donde uno y otro, el gobernador, el responsable de seguridad, el fiscal, se pasan la palabra para argumentar, para elaborar una especie de narrativa escénica ahí en esas ruedas de prensa y convencer de que los homicidios van a la baja, o sea, de que a final de cuentas el gobierno, el estado de Jalisco va bien, vamos mejorando y las cosas se están resolviendo. Lo que yo me pregunto, lo que me he estado preguntando y pienso mucho en ello es cuál es el objetivo de esto, o sea, qué es lo que se busca cuando todo un gabinete de seguridad dice algo que fuera inclusive de la percepción de los ciudadanos no es cierto porque cualquier cifra o cualquier semana lo desmiente. Nos hemos dado cuenta que casi como una respuesta inmediata, pues la realidad se les impone a lo que comentan en estas ruedas de prensa. Hemos visto ya dos o tres semanas que ha pasado lo mismo, que en cuanto se declara que van a la baja los homicidios, pues hay una racha de homicidios dolosos y este es el caso también de esta semana. Parece que a cada declaración le sigue esta realidad que se impone. Por eso me llama la atención, y ya lo he señalado varias veces en este espacio, qué cosas son las cifras, por qué el gobierno del estado solamente quiere trabajar con cifras que están completamente fuera de la realidad. ¿Qué es decir que los homicidios están a la baja en cifras? Todavía no me queda claro porque parece que su metodología, la metodología que establecen para medir si han bajado o han subido, se mantienen igual, sobre todo los homicidios dolosos. No sé cuáles son las variables que manejan o cuál es el piso y cuál es el tope. Nosotros tenemos que recordar que las cifras de homicidio han estado subiendo casi ininterrumpidamente. Por ahí hay uno o dos excepciones desde hace cuando menos 10 años. Lo que yo pienso es que cuando se dice están bajando las cifras, quiere decir que las queremos llevar a un tope cero o a un tope de como estaban hace 10 años el número de homicidios dolosos. Y por otro lado, ¿qué es exactamente lo que se está haciendo para que esas cifras bajen o para que al menos no aumenten? Y yo creo que ahí está el problema. El problema es que no hay una estrategia, lo he dicho antes, no hay una estrategia que permita establecer, como se establece en cualquier estrategia, como se prevé en cualquier plan, plazos, acciones y precisamente estrategias. O sea, cuál va a ser nuestra metodología para bajar, por ejemplo, este mes de junio en un 10% el número de homicidios o en un 15% el número de homicidios. Nosotros vemos que si bajan los homicidios, si es que realmente bajan, pues no es por una estrategia, no es por una decisión, no es por una acción del gobierno de la fiscalía, sino es porque algo sucede precisamente que estos homicidios bajan. Ahora, ¿qué es bajar frente a las enormes cifras que tenemos de homicidios en el Estado? ¿Qué cosa es bajar? Que bajen, que en este mes haya 10 menos, o haya 50 menos, o haya 30 menos. A lo que me refiero es que bajar los homicidios en el Estado quiere decir que va a haber un cambio en la realidad, que te va a modificar no solamente las cifras que maneja el gobernador y su gabinete de seguridad, sino que te va a modificar la vida misma de los ciudadanos del Estado. Es decir, te va a cambiar también la percepción que tienen los ciudadanos y su forma de vida con respecto a la inseguridad que se vive día con día. En otras palabras, una baja realmente de homicidios dolosos o de crímenes en todos los sentidos que se vean en el Estado tendría que incidir directamente en la vida cotidiana, en el día a día de los ciudadanos de Jalisco. Y esto no es así. Y vuelvo a lo mismo, no es simplemente por la percepción, porque la percepción siempre responde a la realidad. Una mujer que se sale muy temprano en la mañana, todos los días, todos los días va a pensar en el momento en que la van a asaltar o en el momento en que va a ser agredida. Igual sucede con los jóvenes que salen también a trabajar o a las escuelas. Igual sucede cuando llegan de noche a sus casas. La percepción no es porque la persona en lo individual perciba cosas que no existan. El ciudadano percibe lo que existe en la realidad. Entonces, si hay una altísima cifra de homicidios, una altísima cifra de violencia en nuestro Estado, el ciudadano, eso es lo que percibe. Y el gobierno no está haciendo nada para cambiar, para transformar un poco ese día a día, esa realidad cotidiana de los ciudadanos. ¿Qué están haciendo para bajar las cifras? Insisto, yo creo que no hay una estrategia porque no saben qué cosa hacer para bajar estas cifras. El gobernador y su gabinete normalmente dicen que es entre ellos, que el asunto es entre problemas que tienen miembros de los diversos carteles del crimen organizado. Entonces, cuando estas cifras bajan, si ese discurso es cierto, si ese discurso es real, en el hipotético caso de que las cifras de homicidios dolosos fueran realmente a la baja de manera seria, de manera contundente, pues tenemos que interpretarla como que uno de estos grupos está imponiendo o está imponiendo su ley a los demás. Y el Estado no tiene absolutamente nada que ver en eso. Porque el Estado no tiene, el gobierno del Estado específicamente, no tiene ni un solo elemento con el que nos pueda comprobar que sus acciones van por buen camino. No nos puede decir que está desarmando a un grupo del crimen organizado. Tampoco nos puede decir que tiene identificadas a las principales cabezas del otro grupo del crimen organizado. Tampoco nos puede decir que ya sabe el modus operandi de tal o tal grupo del crimen organizado para detener los homicidios que este grupo comete. Yo creo que no tiene ninguna estrategia, no tiene ni idea de cómo están acabando los grupos del crimen organizado. Y a final de cuentas, si las cifras de este crimen van a subir o van a bajar, quiere decir que el Estado no tiene absolutamente nada que ver en esto. Termino diciendo que uno de los problemas centrales, ya lo he dicho algunas veces también, es la burocratización del aparato judicial, del aparato policial y de la fiscalía en el Estado en el Estado de Jalisco. Creo que no se toma en serio y que las medidas que se hacen son medidas exclusivamente burocráticas. Pongo el caso, en estos días sale en la prensa el caso de una señora que acababa de salvarse, de escaparse, de ser rescatada de un secuestro. Al día siguiente la llevan en una patrulla a ampliar su declaración, la conduce un solo policía, llegan una motocicleta y un automóvil y asesinan al policía y a la señora. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un descuido completo en el tratamiento de cada uno de los casos que se presentan. No dan seriedad. Yo creo que no es serio el que vaya una señora acompañada por un solo policía en una patrulla cuando evidentemente esa persona, como se demostró, está en peligro de muerte porque ya la habían secuestrado. Bueno, ese desinterés, esa bulia o negligencia que presenta todo el esquema burocrático de la fiscalía, ya le he señalado que se repite absolutamente en todo, en la búsqueda de desaparecidos, cuando una persona va a denunciar un crimen, en las carpetas de investigación que se establecen, cuando existe un crimen. A lo que me refiero es que bajo este tipo de negligencia burocrática, porque es lo único que han logrado hacer el Gabinete de Seguridad, con este tipo de negligencias burocráticas, pues evidentemente va a seguir creciendo los homicidios dolosos y se va a seguir reafirmando que son mentiras lo que dice este Gabinete de Seguridad cada vez que sale a sus conferencias de prensa a decir que están disminuyendo los crímenes en el Estado. Ese es mi comentario para el día de hoy. Bueno, pues doctora, sí es una lista de situaciones que se registran de errores, de omisiones, de fallas, y esto que menciona acerca de la falta de, pues no sé cómo calificarlo, pero esta idea de la autoridad de que se exagera en temas de seguridad cuando, pues quienes lo están viviendo y quienes tienen justamente esa percepción, pues son los ciudadanos al menos el derecho a saber que no estamos en una, en un momento en el que se pueda tener una vida cotidiana, como usted menciona, que no se puede salir a cualquier hora, que los niños no pueden jugar en la calle, me parece que al menos admitirlo tendría que ser el primer paso. Pues yo es lo que me pregunto mucho, ¿cuál es el objetivo de negar una realidad, de darle la vuelta, la vuelta a la realidad, de qué nos quieren convencer y para qué? O sea, ¿por qué no enfrentar mejor y decir, bueno, lo que está sucediendo, no? Que simple y sencillamente el crimen organizado o los criminales o los malos están ganándole la partida a cualquier estrategia que plantee la Fiscalía, la Fiscalía del Estado. Bueno, pero al final de cuentas, así es, o sea, no nos pueden convencer de algo que estamos viviendo en lo cotidiano, de algo que leemos constantemente en los periódicos y para que nos cambie esa visión, eso que ellos llaman percepción, pues obviamente las cifras de los asesinatos, las cifras de cualquier tipo de crimen, tienen que realmente bajar. Por eso hablo de, bueno, ¿cuál sería el piso para decir bajó, bajaron las cifras de homicidio en términos reales, no como no la presentan, así un poco disfrazada? Claro, y además, porque al no admitirlo, bueno, pues tampoco se ha tomado o se toman las decisiones ante la gravedad de la situación que se está enfrentando. Vemos, por ejemplo, este tema, este reciente acuerdo que se acaba de dar en Jalisco para que sea un estado en el que se comience a trabajar con el tema de la Guardia Nacional. Vemos los anuncios sobre cuál será el edificio, cuántos elementos son los que llegarán a la entidad. Sin embargo, pues de pronto suena más bien como la posibilidad del gobierno del Estado de deshacerse del problema. Por supuesto, y suena más bien a propaganda como muchas de las cosas que hacen. Vamos a hacer, haremos esto, en cinco años será esto. Pero en realidad los ciudadanos en resultados reales y concretos no vemos. Y al contrario, molesta un poco ese que nos quieran convencer de algo que realmente no somos menores, no somos menores de edad, estamos en el mismo barco viviendo una situación realmente grave, porque se trata de vidas humanas, y como ciudadanos no vemos respuestas directas de la autoridad. Ahora, lo de la Guardia Nacional es otro tema que habría que analizar y abordar en su momento, pero efectivamente el apostarle a un gobierno del Estado en decir el problema de seguridad en mi Estado me lo va a resolver una Guardia Nacional a nivel federal, pues bueno, eso habla mucho de lo que está sucediendo con el gobierno del Estado. Así es. Doctor, como siempre un placer escucharlo, que tenga un gran día. Al contrario, un gran abrazo, buen día. Gracias, el doctor Roberto Castelán.